hola chicos espero que estén bien bueno este tutorial ojalá y les sirva y les saque un poquito más más de las dudas que me han comentado y bueno si les aparece esto en el programa nunca lo vayan a actualizar este botón rojo es para actualizar pero como no estamos pagando el programa nos podemos meter en problemas entonces siempre cierrenlo aquí entren con algún usuario o déjenlo así no pasa nada aquí damos palomita palomita nunca actualizar y listo y debe de aparecerles esto si no les aparece esto contáctenme porque entonces no van a poder trabajar aquí en el signo de más si lo van a hacer por primera vez y si no ya les tiene que haber aparecido por acá el proyecto como yo voy a hacer uno nuevo para explicarles aquí está aquí se inserta texto voy a poner texto no sé lo que sea aquí se elige el color que ustedes quieran esta f es por si quieren otro tipo de fuente lo voy a hacer yo pero bueno eso ya es cuestión de cada uno de ustedes si yo elijo otra fuente cada una que yo elija fíjense lo que hace el programa esto van a tardar mucho por cada una de las fuentes entonces yo les sugiero que mejor utilicen la que ya viene como básica esa ya está cargada y no hay problema si no van a tener que estar haciendo esto y se tarda de acuerdo a la máquina que tengan ustedes entonces el texto es independiente pueden poner mucho texto poco texto voy a poner mis apellidos voy a ponerlos por separado así este voy a poner otro color palomita entonces ustedes pueden acomodarlo como quieran en estas esquinas vean puede ser más grande o más chiquito puede ser este lado pues el otro da igual y este es para girar verdad en tal caso si quisiera ok lo mismo sería para este más grande más chiquito y listo lo pueden acomodar en cualquier zona que tengan aquí eso fue texto si quiero meter una gráfica una canción grabar mi voz aquí si quiero meter una imagen las imágenes van a ser de dos tipos las que ya están cargadas esto se va a tardar de acuerdo a su computadora esta es una biblioteca o galería que ya tiene el programa y aquí en esta carpeta tú jalarías alguna imagen que tengas que se sugiere que no sea tan pesada por ejemplo yo voy a cargar esta vean a pesar de que no está tan tan pesada este aún así se tardó un poquito entonces bueno aquí podemos poner así este fue un una imagen desde archivo tú lo descargas en png de preferencia y se carga o aquí en esta es en biblioteca en biblioteca son estas por ejemplo yo digo que sabes que yo quiero personas o cosas de oficina aquí están o dinero o figuras o globos o del hogar o de negocios hay de mucha clasificación voy a poner personas aquí aparecen aquí abajito está para que yo pueda navegar y buscar más hay de muchos tipos voy a poner esta súper heroína vean y donde yo lo ubique igual puedo hacer la madre más chiquita y listo entonces yo les pedí un proyecto de 15 secuencias esta sería una esta sería dos tres cuatro pero pueden ser más secuencias porque la idea es que ustedes elijan un tema social o psicopedagógico que tenga mensaje y lo puedan subir a su red social y lo suban a youtube entonces se fijan cada elemento que estamos poniendo es independiente aquí están abajo yo puedo mover esta del lugar ponerla antes o después o al final y cada una se configura aquí está el tiempo por ejemplo ésta se va a mostrar en a los 2.5 segundos 2.5 está los 8 segundos alguna les va a poner hasta 30 segundos eso es muchísimo aquí es donde ustedes deben de jugar con esto con estos tiempos y les pone por ejemplo 20 segundos ustedes aquí lo bajan o lo suben a un tiempo que no pase de 8 o 10 segundos cuando sea muy pesado entonces tú puedes aquí en este play solamente visualizar ese efecto de éste de ese contenido si quiero ver este que está este play el de este el de este entonces si yo quisiera configurar aparte esto entonces aquí están sus propiedades dice propiedades del elemento aparecen algunas como las que ya estaban que es los segundos si yo quiero este que tenga una pausa respecto al otro una transición si no me gustó esa manita que sale aquí vienen otras manitas o bien en este en vez de eso una pluma acuérdense que todo esto va a tardarse de acuerdo a su computador yo puedo elegir que en vez de la manita salga un crayón o una pluma lo que ustedes decidan se va a tardar y le voy a decir si quiero es entonces ya en vez aquí le pongo play y en vez de que salga una manita pues va a salir un crayón entonces vienen diferentes tipos si entonces son propiedades si quiero que salga de una esquina o salga de la otra en vez de que salga la manita y que aparezca todos estos son efectos que puedo yo configurar ok entonces aquí están los controles del zoom por si se les pierden vean ustedes pueden trabajar toda esta área de trabajo y poner otro objeto por acá o mover este por acá y este por acá entonces no todo tiene que estar así ustedes de toda su área ustedes la trabajan como quieran para ver todo completito es aquí arriba está el play y vean lo vamos a dejar correr si se acuerdan cada uno de ellos tenía 2.5 o 3 segundos este creo que tenía 8 segundos y en el otro tiene que salir el crayón si si se fijan como configuramos que este cambiara su propiedad a mover no lo dejamos en dibujar lo cambiamos a que se incorpore entonces si yo le digo este ya no funcionaría el anterior si lo pongo aquí entonces si dibujaría el crayón ok entonces bueno ya vieron como trabaja ahora si yo quiero guardarlo ya va a ser aquí y no vayan a usar este ni este porque ni este otro porque acuérdense que el software pues es con licencia de prueba no es licencia original entonces esto nos pide que nos registremos para youtube y bueno es una serie de cuestiones que si fuera de pago no hay ningún problema pero vamos a utilizar este crear el archivo de video y en este signo menos y más yo puedo decirle ah mira quiero avi o quiero de secuencia de imágenes o jpg voy a dejarlo como windows como move este es el original que venía y en este formato porque puedo hacerlo de mejor calidad hd full hd todo esto es lo que tardaría en procesar vuelvo a lo mismo si tienes una máquina que no es tan poderosa pues mejor no le muevas si quieres que salga super bien el proyecto que se veía muy clarito bueno pues aquí puedes tú cambiarle pero se va a tardar más en procesar si aquí le pones el nombre que tú quieras y aquí donde se guardaría por default está el escritorio aquí desktop es el escritorio le vamos a dar palomita y de acuerdo al potencial de tu máquina pues va a empezar a generar el video que es lo que yo les pido ahorita lo voy a dejar terminar pero que es lo que yo les pido que este video no lo vayan a subir a youtube este formato porque porque move es muy pesado ahorita yo lo dije que lo mande al escritorio ahorita se está generando el video ahorita que termine debe de aparecer aquí vamos a dejarlo terminar la secuencia que ustedes hagan de 15 fragmentos de texto o de imágenes si se va a tardar un ratito para que tomen su tiempo se va a tardar de unos 20 minutos a 30 minutos no vayan a poner su laptop en la cama porque se calienta y eso les afecta tengan en un lugar donde tengan espacio de aire entonces aquí dice que ya terminó me dice que si lo quiero abrir no, no lo quiero abrir ahorita quiero ver donde quedó y se fijan aquí está es este es un archivo de video entonces si pesa algo aunque hice bien poquito o sea el video durará unos 10 segundos y vean pesa 14 megas eso es bastante entonces que tienen que hacer ustedes recuerden que yo les instale un programa que se llama vigasoft que quiero que aprendan a manejar les va a ser muy útil este es el vigasoft y este archivo lo voy a jalar y lo voy a soltar aquí entonces aquí acuérdense que yo cambio de formato que tenga a uno más ligero si se fijan aquí dice web video para face o web video para youtube entonces si ustedes hacen esto aquí en navegar le decimos en el escritorio entonces aquí en perfil en web video lo cambié a cualquiera de estos dos uno pesa más otro pesa menos y es todo le voy a decir aquí en este botón naranja play y aquí va a empezar 0% 4% acuérdense que esto se va a tardar de acuerdo a su computadora entonces ahorita vamos a ver la diferencia entre el mp4 que está generando contra el viejito o el original pues que se hizo en el programa sparkle y vamos a ver si le baja de tamaño también la diferencia de este tipo de video para youtube mp4 para youtube es que esto entonces de 14 megas bajo a 8 megas entonces estamos hablando de 6 megas de diferencia que es bastante y se van a ver bastante clarito y bastante bien este es el que subirían este le voy a poner aquí youtube este es el que subirían a youtube o a facebook este y ese sería su proyecto determinado de este de este programa que nos tocó ver entonces cualquier duda me dicen estoy a la orden espero les haya servido y les guste